¡Yeey, chey, cha, cha! Y aquí en Riuxplay en un nuevo gameplay de Minecraft y estamos con Jon, hola, Jon hola, ¿y aquí? ¿verde? ¿verde? ¿azul? ¿negro? ¿azul otra vez? ¿en los tontos oscuros? ¿qué mil colores? ¡Jon! ¡Jon! ¿Qué haces? ¿qué haces tú? Lo que haces tú, que he saludado ya y todo Pero mira cuántos colores, ¿ahe? ¿No he visto un mapa más genial en toda mi vida? La verdad que hay un tono de colorazos Hay muchos oscuros, ¿eh? ¿Te gustan los colores? Sí, es como un arco iris Pues entonces Entonces se ha acertado trayéndote este mapa Porque sabes cómo era jugar hoy ¿Qué? ¿Qué vamos a jugar? Un parkour de colores Pues... ¿Cómo que colores? Sí, sí, sí Cada mapa va a tener un color distinto Va a ser increíble ¿Quieres verlo? ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Yo quiero el moradito! ¡El moradito! ¡Mira! No, el azul no me gusta Yo quiero el morado ¿No te gusta el azul? No, quiero el morado Mira, que es el color de flex Y aquí estoy, Timba Venga, va, pues hay que empezar a hacer el parkour Eh... Bueno ¿Tú qué tal eres haciendo parkour? Espérate, que tengo el autosalto puesto ¡Qué asco! Ya estoy, ya estoy Oye, ¿tú qué eres? ¿Qué tal eres haciendo parkour? Pues yo, mejor que Timba Con eso ya... Uy, pues... Por hablar Que con Timba no te metas, ¿eh? Con mi Timba no te metas Pero si es malísimo ¿Cómo no me voy a meter? Que no te metas con él Que no te metas con él Mira, mira El primer nivel es facilito ¿Te fijas? El primero es facilito ¡No! ¡Que me tira! ¡Maldita seas! Solo te quería enseñar Que soy ampliamente mejor que tú En el parkour ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¡Mira! Toma, por boca Tienes la boca súper grande ¿Vale, llegar allí? ¿Qué pasa? Que claro que sí Mira, si llego yo Y eso que no he volado Con mis poderes de esa Madre mía Yo... Mira, tengo una idea Me pongo debajo Y yo te empujo Tú, salta Vale Una, dos y tres ¡Pero no me empujes contra la pared! Vale, te empujo desde atrás Desde aquí atrás ¿Dónde estás? Aquí Vale, vale, aquí Una, dos y tres ¡Olé! ¡Gracias, John! ¡Qué buena, John! ¡Pero no espera a mí! ¡Ulala, señor Francis! Sí, cómo no Tranquilo, tranquilo Que yo lo tengo controlado ¡Sigue! ¡No ha visto nada! ¡No ha visto nada a nadie! ¡Sigue! ¡Qué tramposo, chaval! ¿Abajo? ¿Vale? ¿Y es que dónde? ¡Ah! ¡Ahí! Sí, hay un bloque ahí ¡No, no, 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 no! ¡Uuuu! ¡Te lo has jugado, eh, pollo! ¡Te lo has jugado! Que a mí me gusta mucho el pollasado, eh ¡Te lo has jugado! ¡No ves! ¡Es que no veo nada, tío! ¡Es que como se ve del mismo color! ¡Ya! ¡Está como camuflado! ¡Oye, Rius, no te caigas! ¡Es que empiezas desde cero otra vez! ¡Es que está camuflado! ¡Es que no he llegado de todo a terminar el bloque! ¡No! ¡No! ¡Te caído otra vez, Rius! ¡Ya! ¡Vale, vale! ¡Te ayudo otra vez! ¡No, no, por ahí no! ¡Que estrapa! ¡Que será broma! ¡Ese! ¡Claro, claro, claro! ¡Era broma! ¡Pero tú lo has hecho por si acaso! ¡Toma! ¡El karma, eh! ¡El karma, no! ¡No es karma! ¡Es que soy... Estoy... Como no está Timba en el vídeo, pues quiero ayudarle a él con una mención Quieres empatizar con él, ¿no? Quieres sentirte como Timba ¡Timba con un día! ¡Claro, porque el Rium Burrier! ¡Ostras! ¡No, tío! ¡Qué asco de juego! ¡Ya no me gusta! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Oh, pues ya verás cuando llegues a los cristales! ¡Pero escúchame! ¡Es que...! ¡Oh! ¡Oh, lo he hecho! ¡Oh! ¡Bueno, ayúdame! ¡Mira, mira, mira lo que hago, mira lo que hago! ¡Eh! ¡Directamente! ¡Toma, mira, mira! ¡Toma! ¡Madre, mira! ¡Ay! ¡Y ahora! ¡Ay! ¡Ahí estamos! ¡Ahora, aquí está! ¡Ay! ¡No! ¡Me has empujado! ¡No! 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 ¡Reduce! Espera, ven aquí, ven aquí. ¿Y si te empujo para saltar ahí? A ver... No, no se lo digo. A ver, salta, salta. ¿Estás saltando? ¡No! 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 ¡Maldita, 1.12! ¡Esto es la 1.12 ha funcionado! ¡No hace! No, no es bueno, bueno. ¡Ay! 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 ¡Sigue Rios, sigue tus baños! ¡Sigue tus baños! ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde estás? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tromposo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vale! ¡Uy! 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 ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven! ¡No, pero no me tires, tío! ¡Y ahora hay que hacerlo! ¡Ay, cómo voy a subir! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! Yo ya creo que ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. ¡Uy! ¡Me caí! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Eso ya es pasarse! ¡Me lo he pasado! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Uh! ¡Me lo pasé! El mundo... a veces da señales de haberse vuelto loco. ¡Sí! ¡Uh! ¡Yo también! ¡Teletransportación de Goku! ¡A ver, esto ves! ¡Ojo! Más toco la fuerza en la cara. ¡Vale! ¿Y esto? Bueno, ¿cuántos azules, no? ¿Hay un poco invisible, dices? Creo que sí, ¿eh? Porque yo me estoy pegando todo el rato. A ver, si me pongo aquí en la esquinita y... ¡Ah! ¡Vale, vale, vale, vale! Vale, ahí comes en la esquinita y... ¡Hop! ¡Pues no, eh! A ver... En la esquinita y... ¡Hop! ¡Me he pasado el arco! ¡Ahora me he pasado el arco! ¡No, no, no, no! ¡Esta se va a... ¡Dos mil años más tarde! ¡Que te empujo, que te empujo! ¡Venga, venga! ¡Confía en ti! ¡Confía en mí! ¡Confía en...! ¡No, no confío! ¡No confío en nada! ¡Salto, eh! ¡Ay, Rivo, ahí, Rivo! ¡Ay, Rivo! ¡Mira, Rivo, 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 Rivo! ¡Ostras! Espera, que me pongo detrás de ti para no molestarte. ¡Salta! ¡Salta, salta, 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 salta sin parar! ¡No, pero no tanto! ¡No tanto! Vale, salta. Yo confío en ti. Bueno, no. ¡No! ¡No me pongas ahí! ¡Sí! ¡Wah! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, vale, vale, vale! ¡Hazle todo lo que ya lo tienes! ¡Estás apuntado de conseguirlo! Vale. ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, John! ¡Confía en mí! ¡Confía en ti! ¡Confía en ti! ¡Voy, John! Vale, vale, ya. Ya. ¡Vete ya! Vale, 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 ¿a dónde es ahora? ¡No me digas que es allí al fondo! Sí, pues parece ser que sí, 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 sí. ¿Y para qué hemos venido hasta allí? Ah, espera. ¿Eh? Pero, Rios, que estamos volviendo. ¡Ah! ¿Qué, Rios, que es por...? ¿Por dónde es? ¡Ah, ya sé por dónde es! ¿Por dónde? No, no puedes romper. Eh, pues ¿por dónde me has venido? ¡No! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ya lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Está aquí! ¡Qué tontos somos! ¡Mira, pa' abajo! ¡Pa' abajo! ¿Abajo? ¡Uy! ¡No está en abajo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Es aquí! ¡El moralito! ¡Es aquí! ¡El moralito! ¡El moralito! ¡Emos llevado al moralito! ¡Es el laberinto! ¡Sí! ¡Es el laberinto! ¡Es el laberinto! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Heart level! Pone. ¡No, es invisible! Creo que es invisible. ¿Es un parkour invisible esto? Sí, sí, sí. Tiene toda la pinta, eh. ¡Es un parkour invisible, John! Oye, ¿y cómo lo hacemos? Vale, aquí. ¡Ah, vale! Esa las luces. Esa las luces. ¿Qué luces? ¡Ah! ¡Es verdad, es verdad! ¡Claro, es a las luces! ¡Mira, mira! Es verdad, es verdad, es verdad Vale, vale, entonces es súper fácil Claro, es súper fácil, solamente hay que acertar en qué altura están las luces Bueno, tampoco es para tanto Uh, salta, salta de fe Uh, vale, 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 John Venga, tú puedes, tú puedes, John, confía en ti Confías en mí Confío en ti, John Da mucho miedo saltar sin saber dónde están los bloques No, 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 no ¿Ese dónde es? Tepe, 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 tepe No te muevas ni un centímetro No me estoy moviendo ni medio milímetro Estoy quieto, cual garrapata ¡Voy! No Vas tú, te empujo, te empujo, venga, dale Vale, vale ¡Olé! ¡Buenísima! ¡Qué bueno! Olé, mira qué tepe más rico me hago Hard level Ah, que esto, que esto era fácil De agua, de agua Un parkour del agua Vale, parecimos Pokémon aquí Que nos ponen niveles invisibles ¿No habías visto esto alguna vez? Un parkour de agua No, no, nunca he visto un parkour de agua, la verdad Vale Vale, Riggs, me lo estoy pasando ¿Cómo es? Es fácil, es fácil Justo cuando estás Cuando pega el salto, ¿no? Sí, 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 eso es, eso es Porque, si notas, da como un saltito raro Pues en ese momento cuando hay que darle Vale Sí, 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 es que, no sé si te has fijado Pero Minecraft es muy raro Puedes nadar en cascadas hacia arriba Y todo Vale, vale, vale Ojo, mira dónde estoy, eh Ojo, ojo, ojo a esto, ojo a esto Hay que darle a la palanca ¿Dónde? ¿Has dado? Vale, le he dado a la palanca Y sale agua, sale agua ¡Ha salido agua! ¡Ah, es para subir! ¡Mira! ¡He hecho el truco! Sí, 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 sí ¿Qué pone? Don't be an idiot Vale, pero que he hecho el truco Podemos subir por aquí, podemos subir por aquí Podemos subir por aquí ¡Pollo, eh! Sí, pollo, pollo Vale, vale, se puede, se puede, se puede, se puede Se puede, seguro Se puede, vamos, se puedeísimo ¡Se puedeísimo! Que ya puedo Pero espérate un poquito Que soy un poco lento Venga, sube Sí, eh Se nota un poquito Vale, así ¡Ah! Oye Uy ¡Qué mágico! ¡Qué bien lo has hecho! Sin tepe, quita, 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 quita Quiero coger carrerilla Confía en mí, eh Que deja de tepearte ¡Confía en mí! Pum, pum, pum Ti no no ni no ni Tony no ni Tony no ni Tony no no ni Tony no ni Tony no ni Tony no no ni Vamos, John, venga, John, 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 John El nivel del agujero oscuro Ahí estamos, venga, baja ¡Sí! ¿Qué haces? ¡Maldito pollo! Pero yo John, dime que no es parecido en el principio Sí, estoy como en el principio Pero en un agujero negro Muriendo todo el rato Me absorbe, mira el chat O sea, me estás diciendo Me estás diciendo que Tengo que hacer esto yo solo ¡Sí! Venga, hasta luego Adiós No, no, no No, no, no